Por fin, bueno, hacemos lo que teníamos que hacer, que es poner en marcha este centro de salud en la zona de la Villanueva. La arquitecto nos ha explicado perfectamente los detalles del centro de salud, por lo tanto no quiero repetirme. Lo que sí quiero destacar es que es tres veces más grande, que tendrá 15 consultas, tanto de enfermería como consultas médicas, dos polivalentes nos ha comentado, que los materiales serán absolutamente, por supuesto, lavables, desinfectables, etcétera, y que es el primer centro de salud post-pandemia, es decir, adaptado a posibles, para hacer el frente a posibles contagios de virus, de cualquier tipo de virus, que impliquen separación clara dentro del centro de salud para las personas con riesgo de contagio, o sea, contagiadas y las personas no. Por lo tanto, estamos mirando al futuro y además estamos utilizando materiales, bueno, y la energía, la geotermia nos ha comentado, y fotovoltaica, es decir, energías renovables, porque ese es el camino que tenemos que ir siguiendo para alcanzar esos objetivos del consumo mínimo de energías no renovables. El gobierno de La Rioja está feliz de poder llevar a cabo esta obra por fin.